Hay violencia, hay imágenes perturbadoras, se recomienda usar audiculares y jugar con un control. No me la contes. ¿Se puede jugar con un control esta cosa? Ay. Vamos a testear eso. Se puede jugar con control. No me la contes. Hola gente, bienvenidos. Bienvenidos a Indemnity y bienvenidos a Late Homework. ¿Se puede jugar con control? Es que es genial porque no todos los juegos que pruebo aquí en el canal, bien indie, se pueden jugar con control. Este sí se puede jugar con control. Así que le vamos a dar un punto. Es un juego que estaba de primer momento de pago en Itzio. Y hoy que me metí estaba al 100% descuento, así que lo encontramos gratis. Le damos a dar start. Tengo entendido que somos un chico que olvidó la tarea del colegio o algo así. Así que nada, normal mode tiene un modo timer. ¿Para qué nos sirve el modo timer? He olvidado mi tarea de clase. Se entrega mañana. Si fallo encontrándolas y entregándolas, fallaré el semestre. Una anomalía está como rondando por aquí o algo así. Se sabe que caza a almas de estudiantes desobedientes. No tengo elección. Para volver a traerlas de vuelta, debo entrar en un mundo de survival horror. Voy a probar. Ok. Curiosito. Ok, aquí estamos. Los controles son curiosos. Bueno, los controles son al puro... Déjame ver si se puede... No hay manera de cambiar. Son tanques, estilo tanque. O sea, no es como que tú con la palanca derecha puedas mirar, sino que tienes que rotar... Tienes que hacer prácticamente todo el movimiento con la palanca izquierda. Es curioso. Hola. ¿Una máquina de gaseosas? Estoy sediento. O muy sediento. Debería realmente beber algo ahora. ¿Tengo dinero? No tengo dinero. Decía que podía correr. Puedo correr, ok. Ah, y lo que tengo aquí abajo es mi estamina. Pensé que era mi vida. Y es muy Metal Gear Solid 2. Hay un mapa de la escuela aquí. ¿Debería tomarlo? Voy a dejar el mapa. Eh, no lo tomé. Si lo tomo. Eh, puedo abrir el mapa con la M o el botón de atrás. Mi mapa. Ok. Los controles son muy tanques. Son... Son de estos controles curiosos. ¿Aquí hay algo? ¿Lo veo moverse? Bueno, puede que sea un poco manco jugando a esto, pero... Los controles están... Algo. Eh, algunos de los computadores viejos de la escuela no... No prenden. ¿Y tengo una nota? Supongo que es. ¿O es un celular? Ah, es una... Es una tarea. Estoy un poco... Despistado al parecer. Bueno, vamos acá. Entró. Presiona F o este botón para la interna. Ok. Al ser tan tanque los controles... Me va a costar... Mucho arrancar de... De... De algo. Parece que está rota. La puerta no se puede abrir. Oh, mucho, mucho mejor el control en esta perspectiva. ¡No! Me hicieron probar la felicidad y me la quitaron. Entró aquí. ¿Qué tenemos aquí? Está... El laboratorio está hecho en desastre. Como la mayoría de la escuela. ¿Dónde está la persona que limpia? El grupo de las personas que tienen que limpiar. Esto. Tengo el otro. Tengo dos. ¿Puedo guardarla? Porque... Este tipo de juegos así de tanques son... Son de esos que hay que... Que hay lo personal. Me gusta guardarla cada cinco minutos. Porque sé que voy a morir. ¿Sabes? Qué preciosa esta vista. Una silla de ruedas. Una silla de ruedas. ¿Qué hace esto aquí como en el pasillo? Ok. ¿Entro aquí? ¿O no entro aquí? Ok. What the fuck? El chico en la avistación está totalmente destruido. Me da miedo. Tengo que apurarme y salir de aquí rápidamente. ¿Qué chico? O sea, en el reflejo se ve algo. Y ya no se ve. Había alguien ahí en el reflejo. Estoy seguro. ¿A qué chico se refería? O sea, vi que había algo ahí atrás, pero... Pero ya no está. Hay un número. 1931. No lo había visto. 1931. Solo se ve en el reflejo. En la pared no está. 1931. Me voy a acordar de eso. Puede servir para más tarde. Esta puerta está rota. No puedo abrirla. Está aquí también, ¿no? Es que se escucha algo. Men. Ok. Está terrorífico el juego. No pensé que... Que iba a estar tan, tan terrorífico. Hay un set de... Algo en el piso. Eh, desagradable. ¿Quién podría dormir aquí? Supongo que se refiere a la cama llena de hongos. Creo. Algo se escucha... Feo. What the fuck? Men. Es que aquí también hay algo. Dios. No soy... Definitivamente no soy fan de este tipo de juegos de terror. Sí me dan mucho terror. Sangre. Mucha sangre. Esas camas están cubiertas de sangre. Hay un extraño olor que emana de ellas. Claro. Ha muerto, supongo. Y ahí no voy a entrar. Me voy, pero es que... Ok, el bicho no está... De momento. Lo que sí es que... No puedo abrir la puerta. ¿Qué dice? Ah, bueno, sí. Las camas están bloqueando eso. Bueno, igual es importante analizar estas cosas. Hay un... Boletín. No sé a qué se refiere. En la pizarra de aquí. No puedo... Leer nada. Creo que decía. Entro aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un boletín en la pizarra. Hay algunos escritos que dejaron en... En uno de los posts. La nota del conserje. Algo está pasando con el baño de chicos que no puedo explicar. Con el baño de hombres que no puedo explicar. Cada vez que voy a limpiarlo encuentro un graffiti nuevo raro cubriendo las paredes. Se puede encontrar responsable. Supongo que se van a enterar o algo así. Aquí va la nota. ¿1931 era? ¿No? Dios, eh... ¿Lo olvidé? ¿De verdad lo olvidé? Creo que era 1931. Estaba casi seguro. Hola. Bueno, dice que están todos malos que no puedo abrir ninguno de los lockers. ¿No era 1931? ¿No? Dios. ¿Aquí no era verdad? No. Estoy seguro que era 1931. ¿Cómo se me va a olvidar? No puedo ser tan idiota. No puedo ser tan idiota. No puedo ser tan idiota. Es aquí. Pero ahí dice 1931, claramente. Oh, no. La habitación de los chicos está totalmente destruida y se ve creepy. Debería apurarme y salir de aquí rápido. Claro, no decía nada de un chico. Me estaba reconfundiendo. Es que como estoy tan... Ahí. ¿Por qué eso no es un 7, o sí? ¿7, 9, 3, 1? No, no sé. Voy a probar. No me gusta estar aquí. ¡Woooh! ¡Man! Ok. 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 ¿Era un 7? No me lo puedo creer. Era un asqueroso 7. Aquí está lleno de sangre. Dice que los lockers están... Muy... Así, a full de viejos. Que tiene ropa, pero que no la va a tocar. Aquí hay algo. Ah, la llave del baño de chicas. Ok. ¿De baños decía o de habit... Es que me lo perdí. Creo que decía bathroom. Así como la habitación. O sea, bathroom es baño, ¿no? Sí, bathroom. Del baño de chicas. La puerta está bloqueada. Parece que algo la está... Como que presionando. Quizá debería de alguna manera esforzarla. ¿Puedo encontrar algo por aquí que me lo permita? La puerta no creo, ¿eh? Los estantes están completamente vacíos. Me pregunto... ¿Qué había aquí? ¿O qué habían traído aquí? No lo sé. ¿O quién ha venido aquí? ¿Cómo forzo esto? Keep trying. ¿What? No, leí porque pensé que era el mismo texto, pero se me abrió la puerta. Sorry. Bueno, aquí ya estuve. Bueno, supongo que tenía como que intentarlo muchas veces. Así como si estuviera haciendo fuerza o algo así. Dios. ¿Entro aquí? ¿Suena feo? ¿7 de 10? ¿Sí? Es que esto es muy grande. Yo no sé si quiero seguir jugando a esto. Aquí está el baño de chicas. No necesito esta llave más, así que la voy a mandar al carajo, dejo. No sé si literal, pero eso fue lo que es. ¿Suena feo aquí? ¿Qué onda? No puedo ayudar, pero siento... No me siento como que seguro mirando a mi reflejo. No tengo tiempo para distraerme. Necesito apurarme y encontrar las otras páginas. Tuve curiosidad. Quería saber si pasaba algo si miraba mi reflejo. Es que en Silent Hill, si es que no me equivoco, suceden cosas cuando miras tu reflejo. Pero nada. Nadie responde de vuelta. Está completamente asqueroso. Creo que... Si sigo ahí, me voy a enfermar. En realidad no lo leí. Estoy inventando. Debería volver a ver que sonó así. Yo creo que mejor me voy. Es que afuera hay un bicho igual. Es que afuera hay un bicho igual. Ah, el carajo con eso. ¿Dónde están las otras putas notas? Dios. Ahí entré. Creo que por aquí es el único lugar donde no he venido. Me recuerdo haber visto cómo está reja durante las clases. Baño de mujeres. Y estas son las que no he testeado. Está cerrada. Aquí está abierto. Ok, hola. Aquí hay otra. Me falta solo una. Hay algunos escritos en la pizarra. Dicen... Atrapado en detención. Escucha ruidos soñados... Raros que vienen del pasillo. Squelching. Supongo que se refiere como a pasos mojados. Esa me la estoy inventando, pero fijo. No tengo idea. Busqué, entra en Google, pero dice silenciamientos. Silenciamientos. Ni idea que esa palabra existía. Hay cosas más importantes... Yo tengo cosas más importantes que hacer que estar mirando este puto póster. Fue lo que dijo. Hay un boletín aquí. No puedo... Ok. Que como la chica lo mira... O el chico en realidad no sé qué cosa es. Lo mira y yo digo... Coño. Hay algo. Es la última. He encontrado todas mis tareas perdidas. Necesito apurarme a la entrada principal. Debe ser una broma. ¿Por qué me ponen esa re putísima música? Mierda. ¿Otra vez? ¿What the hell? No entiendo. No entiendo nada. Estoy seguro que me fui a la salida. ¿Por qué? ¿Por qué no salí? ¿Por qué no estoy saliendo de aquí? Estoy seguro de estar yendo a la puta salida. Me voy a volver loco. Mierda. Me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Ok. Creo que esta era la habitación. La habitación de administración. La salida. Dios. No sé cuánto tiempo llevo. Qué alivio. Qué alivio llegar aquí. Dios. Bro. Logré sobrevivir y escapar de la escuela con mis notas perdidas en mano. Estoy a salvo para entregarlas mañana. No volveré nunca en la noche ahí. Al menos hasta que vuelva a olvidar mi tarea otra vez. Esperemos que nunca más lo hagas. Hecho en dos semanas. Está genial. La verdad. Jugar otra vez. Nunca más. En toda mi vida. Fue uno de los juegos más tenebrosos. Bueno, tenebrosos no, sino que de tensión que te tienen que estar siguiendo todo el tiempo y no sabes a dónde ir. Descabellado. Lo bueno es que nunca morí. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si muero? Porque soy un curioso. Y como nunca morí, a veces igual es bueno saber qué sucede cuando morimos, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede si muero. Apenas llego ya me encierran. Quiero que me mate el chico. Genial, ¿dónde estás, monstruo? Soy todo tuyo. ¿Dónde estás, monstruo? Supongo que este es el rastro que deja el bicho, ¿no? Estoy aquí. Ok. Bueno, gente. Bueno, gente. Eso fue Light Homework. Espero que les haya gustado, que se haya divertido. Aproveché ahora de que estaba gratis. Y si costaba cierto dinero, tiene el porqué. Está muy bueno el juego. La dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Recuerda, dale like, comenta, comparte, suscríbete, activa esa campanita. Y eso, pues, gente. Chaito. 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 Gracias.